La idea de hacer un libro sobre el periférico fue de mi editora, Gabriela Lack, hace casi 10 años. Y yo en ese momento le dije no, que no estaba en condiciones. Porque un poco esto es lo que vos subrayaste, que yo digo en el libro. En principio yo pensaba que dentro de mi carrera, que como decís, es una carrera que tiene muchos montajes, casi 70 montajes escénicos, el principio de mi carrera fue el periférico de objeto, paradójicamente. Entonces yo lo tenía dentro de mi biografía como un acto joven. Empieza a entender que la trayectoria no empieza cuando uno se pone grande, sino que empieza antes a veces. Y entonces entendí que esa experiencia, que yo consideraba juvenil en aquel momento, 10 años antes, cuando decía que no quería escribir el libro porque me parecía una experiencia incipiente, y la del periférico, revisando esa memoria dentro de mi propia memoria, me di cuenta que en realidad fue el cimiento para todo lo que vino después.